Hola NPS, aquí están nuestros primeros inauguradores de los grandes debates de las batallas culturales de NPS, Poncho Gutiérrez e Irving Gatell, y nomás queremos hablar sobre las impresiones sobre este gran debate que se hizo viral, y en especial a Poncho que sí le tocó una fonada en Twitter, que hasta Salinas piego, se le fue encima, etcétera, etcétera. Poncho, ¿qué hubieras hecho distinto en el debate? ¿Qué piensas de esta fonada que te tocó en Twitter, que todos se fueron encima? Yo sabía que ya el hecho de que en Twitter yo me equivocara en algo, en cualquier tema, un clip de 5 segundos diciendo, yo dije, el día que pase eso, el día que me quede trabado y que la caiga, de ahí se van a agarrar, y sí pasó, pero estuvo bien, al final aprendí a que no tengo que dar explicaciones, párrafo por párrafo a cada persona que me diga, pero entonces, ¿sí sabes qué es capitalismo o no? Y yo, a ver güey, entiende que me hice bolas y me atrabé 10 segundos, no, o sea que no sabes, y ahí me tienes debatiendo y respondiendo a cada uno, pues ¿pa' qué güey? O sea, eso fue una lección. Me agüité, sí me agüité un poco, porque si me hubieran fundado por algo que sí dije, diría, pues sí, ni modo, denle, si yo te digo, soy izquierdista, güey, ¿qué pedo es izquierdista? Pues sí lo dije, güey, ¿no? Pero tengo 5 años pediendo a la gente que no sabe definir capitalismo, güey, y que digan 2 millones de reproducciones y 5 mil comentarios y los titulares en las notas, Poncho Gutiérrez del Deforma, no sabe qué es capitalismo, o la poética ironía, el karma, podría ser. Y tú, Irvin, tú quedaste como el macho alfa del debate, que eso metiste a Poncho, eso fue a la menos la percepción en lo que viene siendo en Twitter principalmente, ¿tú qué opinas de este primer ejercicio de NPS, como este debate de que queremos profundizar más, como que filosóficamente sobre esos temas coyunturales? Me profundizó bastante ante la cámara, eso sí, ¿eh? No, mira, está bien, es indispensable, es necesario, o sea, y los debates son para confrontar puntos de vistas que no están de acuerdo, que no son iguales, incluso que pueden ser antagónicos e incluso pueden generar fricciones. Bueno, primera una, para que la gente escuche los dos puntos de vista. A veces, si la gente se fija demasiado en el desempeño de las personas, le pone poca atención a las ideas, eso es lamentable. Obviamente, lo del desempeño, pues bueno, viene a surgir la parte divertida. Creo que estuvo bien el debate, o sea, creo que siente un precedente, es un buen ejercicio, o sea, obviamente, quiero pensar que la próxima vez que Poncho discuta sobre capitalismo no traigo una definición lista para ello, porque a veces sí es importante lo que uno dice, y sobre todo cuando te critican por lo que sí dices, pero también por lo que no dices, sobre todo cuando salen temas en donde te van a cuestionar, bueno, ponme tu base teórica desde la cual le estás diciendo algo eso, y te atoras, te trabas, bueno, es un proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, ahí, obviamente, pues yo también tuve que pasar por ese tipo de etapas, en otros debates, en otras épocas, en otros sexenios. Entonces, digo, bueno, así es como uno va aprendiendo, al final de cuentas se trata, pues por supuesto de enriquecer, y finalmente la gente, viendo el desempeño, viendo los argumentos, pues es la que decide qué es lo que le convence más. Y bueno, es la manera en la que estamos intentando colaborar, ¿no? No, ahí ves que fue una batalla de las ideas, pero aún así hay un tema como que siempre del ego, ¿no? Y ves que un chico de gente en Twitter, en YouTube, te estuvo como diciendo, ay, Rizu, el Marx, como que capitalista, ya se reivindicó, se equivocó de esquina. Pero, mira, perdón, perdón, o sea, perdón, lo voy a decir así como es, o sea, estoy acostumbrado a eso, sorry, estoy acostumbrado a eso porque llevo muchos años debatiendo, o sea, me sé las mañas del debate, me las sé, las utilizo poco, procuro utilizarlas poco porque cuando me interesa que se debatan las ideas, pues bueno, entonces hay que replegarte y no hacer show. Pero, o sea, sobre todo cuando me ha tocado debatir con gente que basa mucho de su debate o de su posicionamiento en el show, o bueno, o sea, mira, yo esos caminos ya los he recorrido varias veces, ya los recorrí en desventaja, me pusieron unas repasadas espantosas en otras épocas a chinga de puntadaso, fui aprendiendo. Entonces, obviamente, digo, pues ya con todo ese currículum vita he acumulado, o sea, sé desenvolverme con eso. Entonces, me consta, me consta por experiencia propia, lo frívolo, lo superfluo que pueden ser ese tipo de comentarios. Entonces, o sea, para mí fue una experiencia muy divertida, te voy a ser honesto, le pongo más atención, más importancia, por ejemplo, últimamente, que en otra área totalmente distinta, que es la de ciencias bíblicas, pero que últimamente he tenido que participar en programas y en debates, por ejemplo, con académicos de la Universidad Complutense, pues obviamente que estamos hablando de un nivel de debate donde pues sí tengo que llegar con todas mis armas bien afiladas para saber lo que voy a decir. Y obviamente son debates de los que no salen ese tipo de opiniones, diciendo, no, Irving es el mejor, etc. Y sin embargo, son debates que en términos personales, en esta etapa de mi vida, pues son los que más me alimentan y más me enriquecen, claro. Entonces, sí, esas opiniones están divertidas, o sea, fue muy chistoso el ejercicio, y obviamente sí, para mí es muy satisfactorio ver que esa fue la reacción del público, pero pues al final de cuentas lo importante, lo importante no van a ser los comentarios, lo importante va a ser que NPS siga generando estos debates, como los que acabamos de ver hace un rato, pues porque de eso se trata, de poner los temas sobre la mesa del debate público. Y ya para finalizar esta pequeña intervención. ¿Qué vas a decir? No, creo que hubo, todavía quedan algunas fricciones, porque he visto que en Twitter todavía se siguen respondiendo. Ah, y así va a ser. Para eso es Twitter, ¿no? Pero, o sea, te quedaste tú con un corajito contra Irving, o todo súper chino, no hay viceversa. Así lo pongo, así. No, a mí me encantaría que hubiera una segunda, tercera, cuarta de 25 mil temas. Es una revancha. Sí, claro. La prometieron, ¿no? De hecho, estaría genial. Ah, no, a ver, aquí la hacemos pública, claro que sí. Ah, perfecto. Entonces, una revancha. Sí, claro. Aquí el único tema que yo tuve, y lo saben mis amigos cercanos todos, es como justo la ironía de un tema en el que yo friego mucho a la gente, y fue específicamente esa la impresión. Ah, claro. Yo tengo cinco años reflejando a la gente que no sabe definir socialismo, comunismo, capitalismo, y circula en estos momentos un clip con millones de reproducciones, y hay notas que dicen, Poncho Gutiérrez, el que protegea a la gente por no saber qué es capitalismo, no sabe definir capitalismo. Ahora, aquí hubo algo bien interesante. Hubo personas que, no sé si agradezco o no, digo, agradezco su intención por defenderme en todo tipo de situaciones, pero también me gustaría que fueran más objetivos, incluso cuando se trata de criticarme a mí. ¿Por qué? Porque hay personas, güey, lo hiciste súper bien, lo hiciste mierda, yo, güey, la verdad es que no. No, es que mira ese... Le voy a meter una chica. No, le digo, no, a ver, la verdad es de mis peores debates porque no aterricé muchos conceptos. Ahora, como para dejarlo bien claro, cuando estábamos hablando de la meritocracia y Pablo preguntó que si puede ser usado como una herramienta económica o política, le dije, no, me preguntó, puede ser usado como herramienta política, y le dije, sí, incluso económica, y es cuando yo empecé a hablar como, yo quería hablar de las mercancías, de estos productos, que al final representan una ganancia, aunque el mensaje de la mercancía sea anticapitalista, y por no poder aterrizar eso, Irving pregunta, a ver, Poncho, dices bolas, ¿qué es capitalismo? Y yo, a ver, güey, no me refiero a la propiedad privada, no, me refiero... Entonces, al no aterrizar esta idea, esos ocho segundos, queda como, Poncho no sabe definir capitalismo. ¿Qué mensaje o qué elección me queda en la cabeza? Es Poncho, en lugar de pasarte cinco, diez segundos intentando aterrizar el concepto, di, ok, es esto, pero no me refiero a eso, es este concepto, lo quiero diferenciar de la idea que tengo aterrizado. Claro que es una lección que aprendí a la mala, pero la gente que me va a querer ch***ar, aunque lo haga bien, me va a ch***ar, y la gente que me va a querer defender, aunque lo haga mal, me va a defender. Entonces, creo que los que ganamos aquí somos los que interpretamos. Y la audiencia que sí quiere aprender. Y la audiencia que sí quiere aprender. Eso depende de uno, ¿no? Secairle provecho. Bueno, Poncho, para la próxima, sí te voy a recomendar, tráete bien pulidas las definiciones de capitalismo, socialismo, neoliberalismo, socialismo marxista, comunismo, socialdemocracia, también, incluso socialismo empírico, porque puede salir en el tema, y acuérdate, ni tú ni yo somos blancos, somos morenos. Muchas gracias, entonces, va a haber una revancha. Va a haber una revancha, va a haber una revancha, claro que la va a haber. Poncho, se va a preparar como Rocky para esta batalla, entonces. Están advertidos, esto tiene segunda parte, y van a venir más. Nos vemos.